hola qué tal amigos de youtube el día de hoy les voy a mostrar cómo instalar un emulador de juegos para el iphone el emulador es de juegos de nintendo que se llama nes y también les voy a mostrar cómo se instalan las roms en el iphone la primera parte de esta instalación ocurre en el iphone nos vamos al instalar nos vamos a instalar en instal vamos a encontrar en la parte de games una aplicación llamada nes yo ya la tengo instalada y se les voy a mostrar aquí entonces le dan instalar termina la instalación se reinicia el equipo y ya tiene el emulador propiamente dicho que es este de aquí estoy con nuestro hongo chistosón es el emulador como siguiente paso vamos a instalar las roms vamos a necesitar en el caso de la mac un programa que se llama fugu en windows hay programas similares que son para ftp y vamos a hacer una preparación previa en el iphone en el iphone tenemos que abrir el panel de general perdón el settings nos vamos a general le ponemos en auto lock never para que no se nos vaya a pagar el teléfono debemos de tener prendida la red wifi y necesitamos saber la ip de nuestro iphone espero que ustedes ya sepan como obtener este dato y si no aquí les mostramos de esta manera es como podemos ver la ip de nuestro equipo y ahora si volvemos al programa fugu y aquí podemos apreciar que hay de pronto dos maneras de conectarse con el iphone uno puede ser el protocolo bonjour que funciona igual con el ssh o directamente ingresando la ip de nuestro equipo en este caso yo ya tengo aquí guardada la ip de mi iphone en username vamos a poner root r o t r o t y nos conectamos nos va a pedir un password el password usualmente es dotie o alpine le damos a aceptar y ya estamos conectados aquí podemos ver como se ha conectado al vamos a hacer un zoom ahí está conectado al iphone una vez conectados entonces vamos a irnos a la carpeta bar v a r de allí nos vamos a mobile y de allí a el folder de media y allí vamos a irnos a la opción de new folder y vamos a crear este folder roms que es muy importante que respetemos mayúsculas y minúsculas r o m va en mayúscula s en minúscula en minúscula abrimos el folder de roms y creamos otro folder con el nombre nes todo en mayúsculas abrimos ese folder y aquí como pueden ver ya tengo varias roms instaladas las podemos copiar y pegar o arrastrar y soltar y una vez que estén allí nos podemos desconectar con este botón y salimos del iphone como último paso vamos a reiniciar el teléfono se apaga se prende y vamos a abrir la aplicación de nes que es el emulador y si todo ha ido muy bien entonces tienen aquí ya instaladas las roms aquí vamos a ver alguna una clásica ponemos a start new game y aquí está todo un clásico el contra están un poco difíciles de manejar los el control porque son muy pequeños y como no tiene una referencia física bueno pues eso es todo espero que este este tutorial haya sido de su interés de su agrado y sobre todo que les sea de utilidad muchas gracias por ver este vídeo hasta luego